Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo y vamos a ver aquí, bueno, otra planta de estas silvestres que siempre os cuento. Una planta con bastantes, digamos, beneficios medicinales. Esta planta, aquí la veis, es, bueno, una manzanilla, digamos, silvestre, un tipo de manzanilla silvestre. Daros cuenta que quizás en rendimiento, o sea, daros cuenta que cualquier tipo de manzanilla que veis tiene, bueno, apenas cuatro bolitas, cuatro florecitas, muy pocas, y estas, bueno, pues aquí puedes coger toda la que quieras, ya sabéis, siempre de que cojáis plantas silvestres, procurad que sea, estar seguros que no han, bueno, no han sido rociadas con ningún tipo de químicos y demás, o cualquier tipo de veneno para las hierbas y demás en los cultivos. Ya digo que, como veis, bueno, se cría en cualquier lindazo, en cualquier cuneta del camino, en cualquier sitio. Esta planta, en realidad, se llama, o sea, su nombre científico es Santolina Chamaeciparisus. Esta planta es, bueno, ya os digo, es un tipo de manzanilla que, aunque la gente, la mayoría no la conoce como tal, como manzanilla, aunque, evidentemente, si comparamos cualquier tipo de manzanilla de las que por ahí os he mostrado en algún vídeo, y esta, pues bueno, la flor en realidad es prácticamente igual. Aunque, bueno, es de un sabor y un olor, digamos, un poquito más fuerte, un poquito más, como su nombre indica, su nombre, digamos, vulgar, borde, es manzanilla borde, es un poco más vasto, pero incluso sus beneficios superan al de la mayoría de las manzanillas, sobre todo a las que son cultivadas, digamos. Esta planta tiene, ya digo, innumerosos beneficios, por ejemplo, como indica también su nombre, pues era, bueno, utilizada como vermífugo, o sea, para las lombricas, digamos, de los intestinos y demás. Esta planta también, incluso, es un buen antibiótico, un buen desinfectante, incluso analgésico contra el dolor se puede utilizar, antiinflamatorio, o sea, es una planta que se puede utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, también podemos ver que es una planta que tiene flavonoides, como siempre os he mencionado por ahí en algún vídeo, los flavonoides, según los estudios, son beneficiosos, sobre todo para prevenir muchos tipos de cáncer e incluso para ayudar a combatirlos. O sea, tiene antioxidantes con esos flavonoides. Y una de las utilidades más importantes que tiene, digamos, esta planta es para el estómago, o sea, es una planta que a nivel de quitar cualquier molestia de estómago, tanto dolores de estómago como gases, acidez, o sea, va bien para un montón de, digamos, de afecciones del estómago. O sea, es como la medicina casi total para el estómago, diríamos, aunque luego ya sabéis que hay, digamos, afecciones o enfermedades que, bueno, deben de ser tratadas por especialistas y demás, digamos. Y ya os digo, pues aquí la veis, de esta planta se pueden utilizar, bueno, sus hojitas, aunque ya veis que las hojitas son pequeñas, pequeñitas estas. Las hojas tienen, digamos, un aroma como un tanto mentolado, o sea, es incluso buena para hacer, digamos, para la tos, para el resfriado, porque también te va a curar incluso, ya digo, afecciones de, te va a abrir los bronquios con ese aroma fuerte que tienes, ya digo, mentolado, eucalistado, así más o menos. Y bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto aquí, ya os digo, esta manzanilla borde, esta hierba lombriguera, que como os cuento, la principal, la principal y más importante propiedad que tienen, ya digo que es contra distintos malestares del estómago. Y bueno, muchachos, pues, ya que estoy por aquí, pues voy a coger una bolsita de estas cabecitas, ya os digo que se pueden utilizar tanto las hojas como las florecitas, pero sí que mejor las florecitas, si tenéis para ir cogiéndolas, pues mejor las florecitas son. Y eso que eso os cuento siempre, muchachos, pues que somos uno, que soy otro tú. ¡Suscríbete al canal!